En la radio doy una canción La cabeza mil voltas me dio Era un ritmo nuevo para mí Y aunque no lo escuché nunca más No lo olvido, ya mi mente vuelve Porque esa melodía me recuerda Cuando yo me enamoré Amor primero El más sincero, mi corazón Supo componer una canción Que hablaba de amor diciendo sí Regresa a mí Regresa a mí Y no te vayas más No debes olvidar Que aquello que hay en mi roto corazón Es solo para ti Si tú mi amor oyes esa canción Con la guitarra me recordará, la batería te hará suspirar, y habrá un aladro en cada compás. Y aunque rías, te estarás sufriendo, porque sabes que mi roto corazón al mismo ritmo latirá. Amor primero, el más sincero. Amor primero, el más sincero.